Liliana, ¿qué estás preparando hoy? ¿Qué estás preparando? ¿Larita? ¿Larita? ¡Miré la tele! Ana, ¿le vas a dar permiso para el próximo carnaval? Pero por supuesto, el próximo carnaval es cada uno por su lado. ¡Ah, mira vos! ¡Ah, no es que! Tío, tiene algo para el frente de Javi. ¡Llamamos nosotras! Bueno, no te digas cuñada a lo que usted dijo. Porque el próximo carnaval te llevamos, vamos solos. Sí, está firmado y está grabado. Ojo, ven, cada uno por su lado y sin memores. Después no vengan cuando les agarre la celosita. ¡Eh, me hago lo que hiciste! No, 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 no. ¿Vos tratá que no se vayan las mariposas, manoteadas? ¡Vos tratá que no se vayan las mariposas, manoteadas! ¡Tío, a dónde quedan las mariposas! ¡A cada uno por su lado! ¡Uy, el arco se cae! ¡Ah, no, no! ¡Ah, tío, qué cosa! ¡Una mancha! Mmm, buenas. ¿Vamos a llevar estas sillas, ché? ¿Qué cosa, Nati? Estas sillas son las chicas. ¿Cuál de ellas? La de... 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 ¡Vamos a echar la pelota! 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 ¡Vamos a echar la pelota!